A lo que tengo entendido estamos arriba del 70% de la ejecución. En esta última etapa se terminaron cilos rasos, desagües cloacales, agua potable, revoques finos, instalación eléctrica, veredas circundantes de las casas. Cuando digo desagües cloacales también tengo que hacer mención a pozos ciegos, porque acá no tenemos cloacas, o sea que están colocando pisos sanitarios, o sea que va muy pero muy bien. Tenemos fundadas esperanzas en un corto periodo, como siempre no arriesgo una fecha, porque arriesgar una fecha se complica, pero en un corto periodo poderlas terminar. ¿Son viviendas en lotes individuales? Son viviendas en lotes individuales, en lote propio. Bien, me imagino que hay muchas familias matildenses que dicen, bueno, yo también me noté, yo quiero la mía, la misma historia. Sí, puedo adelantar, ayer, estoy perdido con los días, ayer martes, ayer martes estuve reunido con Lucas Crivelli justamente mirando los planos de los terrenos que tenemos en Matilde y analizando, porque se vienen nuevas viviendas para Matilde. Ya está todo arreglado, la firma del convenio está en estos días, ayer no estaban preparados los papeles correspondientes aún, pero podemos adelantar que cuatro viviendas hay en principio. A determinar, tal vez, dos en lote propio y dos en lotes del tipo comunal, donde la comuna va a donar a la provincia y la provincia se encarga de la financiación para poder poner en marcha esas casas. ¿Tienen muchas demandas? Primero, ¿hay muchos lotes en propiedad de la comuna para donar para este tipo de situaciones? Sí, estuvimos justamente revisando y siguiendo ese tema de los lotes comunales y hay lotes realmente para poder avanzar en ese sentido. Va a faltar la determinación de la provincia, en este caso agradecer también a Lucas Crivelli por la buena predisposición y que nos tenga en cuenta Matilde para poder hacer este tipo de obras. Y al finalizar las que tenemos, vamos a arrancar con dos. Porque ayer, hablando con Lucas y siendo muy coherente y razonable, Matilde no tiene la posibilidad de la ejecución de muchas viviendas a la misma vez, juntas. Somos una comuna chica y tenemos que ser responsables. Las cosas se tienen que hacer bien y prolijas. Entonces, la intención es arrancar de a dos. Terminamos dos, arrancamos otras dos. Terminamos dos, vamos con otras dos. Y eso se va a ir firmando y haciendo a manera que las cosas se vean y que las obras estén a la vista y que estén prolijas y que se empiecen y se terminan. ¿Ustedes tienen una idea, Diego, de qué cantidad de matildenses están inscriptos en esta necesidad de cubrir planas habitacionales? Estamos en el orden de entre 20 y 25 personas que yo he tomado nota o que yo he estado censando de alguna manera de que ya están inscriptos en el registro digital de la vivienda. Como es un registro online, tal vez haya alguno más que yo no lo tenga visto. Sin duda que si lo pido a provincia puedo tener el listado correcto y completo. ¿Cuándo estarían culminándose estas dos viviendas que están en ejecución en la actualidad? Van bien, pero no sabría decirte un plazo certero. Yo quisiera que sea más bien corto que no largo. Pero lo que sí puedo decir es que vamos avanzando a muy buen ritmo. ¿Los montos que entrega la provincia los está entregando en tiempo y forma para concluir las mismas? Sí, porque de la misma manera que nos entregaron los primeros fondos es la responsabilidad a la que yo hablaba hoy en las certificaciones que nosotros estamos haciendo. Porque se está trabajando a muy buen ritmo y bien y se está certificando semana por semana. Viene el arquitecta responsable de provincia, con la arquitecta que tiene la comuna, responsable también de nuestra parte, de nuestra área, controlan, certifican que las obras se hagan bien con las facturas correspondientes, como debe ser, y se va avanzando. Hasta ahora viene todo muy bien.